Mi nombre es Fernanda y pertenezco a GEAR desde hace tres años y pues soy desarrolladora dentro de la empresa aunque mi título es como técnica analista y dentro de ella pues nos hacemos llamar a varias personas a nivel transnacional como evangelizadores dentro de lo que voy a platicarles. Entonces, tenemos como tres temas principales, al final va a haber una sesión de Q&A para cualquier duda que haya pues me lo hacen como saber, ¿vale? Entonces, dentro del primer tema que tenemos es la página de developer que proporcionamos dentro de la página de GEAR. Bueno, dentro de tantas páginas que tenemos en GEAR. Dentro de ellas, bueno, tenemos como uno de nuestros servicios que proporcionamos como nuestras aplicaciones, APIs completamente libres hasta cierto punto que tenemos la versión freemium y la versión pro donde pues la versión freemium que es la que más nos interesa a todos nosotros es pues que una vez que utilizas estos servicios dentro de las aplicaciones que pueden ustedes realizar pues tienen hasta 5.000 usuarios mensuales para poder que utilicen y hasta 250 transacciones dentro de las APIs. Cada, digamos, estas 250.000 transacciones se vuelven a, digamos, a resetear, por así decirlo, mensualmente y no es a partir de que se crea la cuenta, es a partir de que se hace la primera transacción. Igual que es una transacción, pues una llamada a nuestros servicios con las APIs para que ustedes puedan tener la información que ustedes desean. Y pues en la parte pro pues son los mismos datos de 5.000 usuarios máximo mensuales, pero hasta un millón de transacciones. Si llegan a hacer alguna aplicación donde requieran utilizar nuestros APIs y que pues, o sea, tienen más cantidad de un millón de transacciones, bueno, si hacen más de un millón de transacciones, pues entonces contamos como con esos servicios de paga como personalizada donde pueden solicitar como más, ¿no? Pero normalmente no se requieren como más de 250.000 transacciones para cuestiones como de pruebas, etc. Entonces es como la más utilizada por los desarrolladores actualmente a nivel mundial. Este, tenemos la parte de documentación. Les voy a compartir mi, voy a cambiar de pantalla y les voy a compartir lo que es nuestro sitio web. Denme un segundito. Aquí está. Y bueno, dentro de lo que es nuestro sitio web, como pueden ver, tenemos como todas las APIs que nosotros tenemos en la parte de documentación. Inicialmente, la página como es developer.hear.com es la que nosotros proporcionamos. Una vez hecho eso, pues entonces, normalmente tenemos la parte de que es la documentación, donde pueden ver que tenemos APIs de forma global y otras APIs, bueno, para formato de chino. En las globales, que es la que normalmente nos va a interesar a nosotros por la región en la que estamos, pues tenemos aproximadamente como unas, más de unas 38 APIs. Si no recuerdo, ya está, ya hay más todavía. Algunas se encuentran como en, como en mantenimiento, puesto que hay algunos, este, nuevos features que estamos realizando para, este, pues, por mejor uso. Dentro de todas estas, pues tenemos lo que es weather, que obviamente, como cualquier otra API de clima, pues proporcionamos toda esta información de, pues, del clima, ya sea a nivel nacional, estatal, con históricos, etcétera, o incluso de municipales. Las que son muy interesantes son como las de routing, que, pues, este, te dicen de cómo avanzar del punto A al punto B, dependiendo de la modalidad que tú escojas, ya sea caminando, en bicicleta, transporte público o vehículo. En estas modalidades, dependiendo de las ciudades, este, se tienen como la modalidad de transporte público. Este, hay algunas ciudades que no se tienen. Actualmente, ya se cuenta en León, este, esta modalidad. Otra muy interesante es, este, la de Geofencing. Esta API es, este, un decir, tenemos la parte de, de las flotillas, no sé, de FedEx, por así decirlo, que, eh, les proporcionan una ruta específica y les dicen, probablemente, por qué zonas no deberían de asistir. Entonces, digamos que, esta, les pueden crear como estas geocercas, en las que, ah, si la, el vehículo está cerca de una zona peligrosa, les puedan mandar alguna alerta o algún, este, otro tipo de, de información que requieran. O que si están cerca del domicilio, pues, les digan aquí, están cerca del domicilio, para que, este, estén alertas al respecto, ¿no? Se tienen, este, la de Waste Point, que también lo mismo como para flotillas, en las que les dicen, eh, en qué secuencia deben de llegar a ciertos destinos. Eh, tenemos otra, que está Pinium Maps. Este Pinium Maps es un poquito interesante. Es como un mapa, eh, interno, por así decirlo. Eh, aquí en León, por ejemplo, si llegamos a ubicar Gran Plaza, este, tenemos, digamos, en esta parte, eh, georreferenciados, local por local. Ya sea, este, planta baja, sótano, planta alta, etcétera. Y, bueno, este, últimamente, con lo que se viene nuevo, de lo que es, este, los coches híbridos y todo eso, pues, hay lugares donde tienen, este, pues, las zonas donde se tienen estas estaciones de carga y ese tipo de cosas. Ah, y tenemos esta, que es muy interesante, que después las voy a platicar, porque tiene que ver con el tema, este, siguiente. Voy a cambiar, este, de pantalla para, eh, que les pueda yo proporcionar lo que es la siguiente información, ¿vale? Ok, entonces, dicho esto, tenemos dentro de nuestra documentación, muy importante y es un tanto muy, muy, muy interesante, que tenemos, bueno, pues, la documentación de, de, que se tiene dentro del sitio, que, no, hay ocasiones en las que no suele ser como muy intuitiva o a veces no está un poquito, no está tan actualizada, pero tenemos algo muy interesante. Eh, tenemos, este, bastantes blogs donde toda la información está 100% actualizada, eh, donde también se proporcionan tutoriales en vivo. Estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos, eh, en Twitter, estamos en Stack Overflow, tenemos un foro específico para Here, en donde, este, les proporcionamos toda la ayuda, este, completa actualmente y es algo nuevo también, les proporcionamos soporte vía Slack, es soporte, digamos, de cierta forma, eh, en vivo, por así decirlo, donde estamos 24, 7 prácticamente, a, eh, bastantes personas a nivel internacional, eh, yo me encuentro en la parte de Latinoamérica, este, y bueno, eh, se cuenta también con muchísimos tutoriales. Normalmente cada semana estamos en Twitch, este, bueno, están, porque son muchas personas como de USA, donde están, este, dando, como estas actualizaciones, eh, eh, haciendo, este, prácticas en vivo, utilizando Here, utilizando View, utilizando, este, este, esta, este, soquetayom, entre otro tipo de tecnologías que tenemos, ¿no? Bueno, que tenemos, no, que existen. Entonces, este es algo muy, muy interesante, donde toda la información está, este, pues, es, mmm, bastante intensa, por así decirlo, tenemos también repositores en GIF, donde pueden utilizar, este, cualquier ejemplo que ya se tiene realizado, etcétera. Y bueno, aquí viene la parte de estudio, que es muy, muy, muy interesante, y es algo que no necesariamente debemos hacer como developers, por así decirlo, para poderlo utilizar, y es algo muy interesante. Eh, aquí también tenemos dos versiones, en donde tenemos como un almacenamiento hasta de 5 GB en ambos lados, eh, y, pues, se tienen los 2.5, este, GB de datos de transferencia. En este, en estos casos, pues, nada más la diferencia entre la freemium y la pro es el hecho de que se tiene como soporte vía email. En este de la pro es más como organizacional que, pues, personal. Yo, honestamente, recomiendo mucho la parte que utilicen Slack, que está en la parte de abajo del soporte de la página de developer, donde ustedes, pues, nos pueden contactar sin ningún problema, por cualquier, este, situación que ustedes desean, y con cualquier API que, que quieran utilizar por nuestra parte. Eh, continuando con ella, tenemos, bueno, pues, ¿qué podemos encontrar dentro de esta, eh, digamos, este servicio que tenemos de GIF Studio? Pues, tenemos, este, que podemos crear, este, mapas interactivos con una mejor, este, unos diseños muchísimo más personalizados. Eh, podemos añadir, este, nuestra propia información o datos. Todo esto cabe mencionar que es completamente privado. Nosotros no hacemos uso en lo más mínimo de su información. Este, ese es completamente privado y es para su propio uso. Otra es que es como bastante interesante, bastante fácil de entender la documentación, así como que, pues, tenemos, este, las APIs que se pueden interactuar entre sí, que es, este, Studio Hub y Studio Map.js, entre otras que, este, les había comentado que, eh, les iba a hablar más adelante. Entonces, pueden utilizar las APIs de la página de developer y pueden combinar sus mapas de estudio y, este, sin ningún problema, se pueden hacer la conectividad. Otra cosa que podemos encontrar dentro de estudio es que, bueno, estudios multiplataforma, no es necesariamente web browser, sino también la puedes utilizar para tus celulares, este, la puedes utilizar en tabletas, etcétera, etcétera. Tenemos otras, digamos, como mini-tools, por así decirlo, para la, para lo que es HereStudio, que es, este, HereCli, que es, este, GeoJSON Viewers y, pues, tenemos también los datasets que pueden utilizarse de manera abierta. Y, bueno, este, como se había comentado, pues, que, este estudio es completamente compatible con nuestras APIs. Otra cosa muy, muy interesante dentro de esta API y que, probablemente, a lo mejor, muchos dicen, no, pues, qué diferencia hay entre Google Maps, ¿no? Este, es, pues, más que nada, que los mapas son completamente personalizados y bajo las necesidades que ustedes realmente requieren. Normalmente vemos los mapas, este, y tenemos que hacer highlight de toda nuestra información que realmente nos interesa, sobre todo, este, el mapa completo que se tiene con, este, datos que, pues, realmente no son relevantes para nuestro negocio o para nuestro servicio. Entonces, ¿qué hacemos? Damos un mapa completamente vacío, sin ningunas capas, en las que ustedes, pues, este, sin ningún inconveniente, pueden agregar únicamente las capas que realmente necesitan. Por ejemplo, si ustedes quieren las capas únicamente del tránsito, este, la agregan y solamente se ve el tránsito, se puede agregar únicamente la capa, digamos, de, este, las cuadras, no, no en los nombres de las calles, sino únicamente como el diseño de las calles o de los, igual, los nombres de las calles, puntos de referencia interesantes, etcétera. Pueden agregar la iconografía que ustedes desean, pueden, este, hacer este cambio de colores, miles de cosas, este, filtros, agregar muchísimas capas, no solamente de una solo, de un solo dataset de información, sino de muchísimos. Como les comento, pueden ser tanto privados como abiertos, pero es completa, o sea, nosotros no agarramos como su información y hacemos uso de ella. En lo más mínimo es completamente suya. Ah, si hablo muy rápido, igual, este, me hacen, me lo hacen saber ahí en el chat o algo así. Tenemos otra parte que son, este, el sample data. En esta parte es algo muy interesante, donde nosotros estamos proporcionando información nuestra de, este, a nivel internacional. Actualmente tenemos únicamente estas ciudades, les estamos proporcionando nuestras bases de datos completa de información y, este, para linda suerte de nosotros, está la información de León, ya sea las calles, las tuberías, este, hoteles, estacionamientos, edificios, entre miles y miles y miles de cosas que podamos encontrar. Esta información, como pueden ver, tengo una dirección donde pueden ustedes acceder, hacer uso de ella. La información que se tiene actualmente es hasta el año pasado. No damos como la información actual, simplemente, pues, les proporcionamos esta información para que, pues, les sirva de, les tengan, este, un mejor uso, ¿no? Para esta información que tenemos, este, pasada. Tenemos de 2017, 2018 y 2019. Y es completamente gratis esta información. No, no se requiere ningún pago ni nada. No, no se requiere ningún pago ni nada. No se requiere ningún pago ni nada. Bueno, en el sitio web de developer y en este sitio que está proporcionándose aquí, les llega la información directamente por correo electrónico. Y, bueno, tenemos otra que es una de las, digamos, hasta cierto punto más recientes, que es hard.gl, que es una de las que más me encantan. Son muy interesantes, este, porque les proporciona, digamos, un plus al sitio. En este caso, pues, es el renderizado 3D. Dentro de lo que son sus mapas, obviamente, es gratis, es algo maravilloso. Es open source y, obviamente, y actualmente estamos en constante, constante, este, pues, evolución. Ha tenido muchísimas actualizaciones desde la última vez que salió, digamos, al público en general y ha tenido muy buen recibimiento a nivel internacional este servicio y aplicación. Y, bueno, que tiene como sus tres elementos clave, que es como la web primero. Obviamente, pues, esto es para las partes de sitios web, donde, pues, utilizamos bastantes tecnologías. Las tres principales es WebGL, 3GS y TypeScript. Y otra, pues, es este, open source. Pues, obviamente, como sabemos, el open source, pues, es algo que nos interesa muchísimo como developers. Y, este, también es algo curioso porque se está en constante comunicación con los desarrolladores para que nos proporcione ese feedback y podamos, este, mejorar este servicio. De igual forma, pues, también, este, se tiene como la parte del repositorio en GitHub. Y, pues, así, ¿no? Este, y la flexibilidad. ¿A qué es esto? Bueno, pues, este, los diseños son completamente flexibles. Son, de nuevo, de nuevo cuenta con mi estudio. Es completamente, este, fácil de manipular. Y, pues, la documentación también es muy fácil de entender. Y los diseños de los mapas o de las visualizaciones de los mapas en 3D son, este, pues, casi, casi up to you, ¿no? Dependiendo de lo que realmente deseas, pues, es lo que puedes proporcionar. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. ¡Gracias!